bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de warship seguimos en seis salas y todavía amigos sigo esperando para llegar el daño de tropas la verdad que esta temporada espantosa por el tema de no poder acabar bases tan rápido incluso a veces algunos diseños que me encontró que ni siquiera las puedo acabar una locura con el daño de tropas veo que muchos jugadores me están acabando las bases muy rápido y muy fácil con el daño de tropas y jugando con helicópteros lo cual es muy bueno así que bueno si ustedes todavía no sacaron artillería yo volví por artillería pensando que va a ser mejor pero no la verdad que una cagada se puede te puedes quitarlo es capaz que algún cañón dos cañones que estén juntos y capaz que si ayuda pero no es la gran ventaja como si tuviéramos el daño en cambio si tuviéramos el daño sería diferente sería un ataque súper rápido una limpieza más rápida así más más que nada para jugar más tranquilo con helicópteros obviamente que también si jugamos con viejos el daño va a ayudar un montón para barrer más rápido pero este se nota mucho la diferencia ok los rivales me hacen tiempasos con helicópteros y yo con viejos tratando de hacer un buen ataque sacó tiempos muy malos y no juego en helicópteros porque la verdad cual con helicópteros sin tener el daño aumentado no sirve para nada sale un ataque peor que los viejos incluso a veces capaz que ni la cabo ok entonces si no sacar una artillería no la saquen no la saquen porque artillería la verdad que no es una buena una gran ayuda vaya mejor por el daño y después el daño vuelvan por artillería si quieren recién ahí no se los recomiendo rápido vamos al ataque bien esta base es rara en esta base es como que para hacerte perder tiempo no más no es un gran diseño diseño potente solamente que ha dejado muy separado los los motores como para que perdamos tiempo en barrer la nada más y no me fijé si es un jugador que ya tiene el daño al máximo no me fijé nada la verdad entre atacar rápido pero viendo que ya tiene los dos prototipos ya tienen todo el daño y si está en este rango sin tanta defensa poderosa es porque está haciendo buenos tiempos en el ataque así que yo calculo que que va a ser un ataque bueno este rival bueno ya me llame que me barrió dos motores nada mal venga me voy ya motores amigos me voy a motores no voy a perder tiempo en barrer todo porque la verdad que igual no no hacemos nada barriendo no necesito aparte energía tengo energía para el remate final así que voy a buscar los motores lo más rápido posible voy a shockear el el colmo y a rematar lo más rápido posible vamos a ver el rival con que está atacando si está con helicóptero si está con viejos con bull y con cabán vamos a ver como un capitán a tiempo de ser está con helicóptero amigo con bullet pero este chinuco no era bueno no era un jugador crack digamos no porque estaba con helicóptero y todo pero al comienzo empezó muy bien el ataque porque barrió los primeros dos motores súper rápido pero debe ser que tiró hizo mal movimiento que terminó perdiendo todos los helicópteros y también este perdió el bullet quedó mal parado y con suerte la cava pero bueno con un tiempo malísimo la verdad falló el ataque como les digo a veces pasa que hacemos un pequeño una mala jugada y no acabamos base no pasa bueno acá el rival con los últimos dos helicópteros medio frío ya medio duro acaba la base vamos en busca del siguiente rival bueno otra cosa el diseño que tengo puesto ahora se los recomiendo porque es un diseño que no lo acaban tan rápido obviamente que casi todos los cracks o lo que están en rango 24 25 lo acaban pero lo bueno de esta base es que aguanta aguanta más que otras porque yo tenía ayer está jugando un rato con cubo estábamos ahí charlando y jugando y probamos un diseño compacto y nada se los los que jugadores que tenían más daño de tropa se lo hacían en dos minutos a la base súper rápido entonces compacta no recomiendo si les recomiendo algo más abierto cosa que los rivales por más que la caen por lo menos pierdan más tiempo en hacerla no bueno vamos a no sea amigos que pasó acá se cagó con este rival eso quiero aprovechar mandar saludos rapidísimo que ayer amigos estuve inactivo todo el día si quiero mandar saludos a la gente que comentó el último vídeo voy a aprovechar de mandar algunos saludos no creo que responda a todos pero bueno algunos por no no voy a saludar y después a pasarle leyendo y es uno comentario del mío anterior vamos un diseño compacto amigos el rival tiene perdón se me quedó ahí traba de la garganta y todo bueno vamos a dos cañones destructivos nada mal a ver si la acabo y esta se ve potente vamos a ver vamos a ver si la puedo acabar amigos 4 dos cortinas de humo para cubrir los amarillos y que rindan un poco más porque si no lo tapamos con humo mueren al toque entonces es mejor taparlos un poco y que duren un poquito más voy shockeando cañón destructivo con moto si se puede movemos toda la tropa amigos para la parte izquierda obviamente shockeando el lice que no le peguen a los viejos y creo que vamos a tener que seguir moviendo amigos la tropa un poco más a la parte izquierda porque me van a si no si no si no saco aquí los viejos amigos lo van a pulverizar vamos para adelante amarillo tienen que hacer el escudo bueno de aquí barriendo acabamos la base amigos pero esta no va a ser un gran tiempo ya van dos minutos 25 que me quedan y recién voy barriendo mitad de base y eso lo lc amigo como te comen lo viejo que lc hijos de mil ya me dejaron sin tropa lo lc tenía como siete viejos ocho viejos tenía me quedan tres más me quedan shock para los lc el tema que el rival con la vaca ahora enseñándome uy qué gran shock amigos qué gran shock qué gran shock como viejito rápido antes que se desactive antes se active perdón el lc pues los revienta a los dos bueno amigo acabamos la base con un tiempo realmente malo un tiempo triste sí un rival también no lo hizo rápido pero pero si lo hizo más más rápido que yo vamos a venga la directa ya el rival vamos a ver el chinuco con que atacó se atago con helicópteros o no minutos 6 amigos 30 30 segundos de diferencia como viejos viejo 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 barrio todo pero bueno ahí la verdad que cuando me fue a la izquierda ahí la verdad que arruinó un poco el ataque porque tendrá que haber sido barriendo por izquierda tranquilamente como lo estaba haciendo para que la tropa se abra rápido y ahí me fui con humo y la calle acá hay un poco el ataque y se me fue un poquito a la basura ah 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 Gracias por ver el video. Bien, aquí dejamos que barran un poquitito. Por suerte tengo la Capi que va a estar soltando bichos cada rato. Voy shockeando lanzacohetes, conmocionador, importante. Algunos viejos se separaron más de la cuenta amigos, terminaron reventados por el boom. Vengada del último motor. Y disparo artillería al motor. Minuto 30 amigos en este diseño, vamos a ver el rival. También amigos, minuto 30, sí. Empatados. Así que bueno amigos, así está la situación. Ahora en 6 alas, sin el daño. Lo único que puedo intentar es jugar con viejos y barrer. Es lo único que ahora puedo intentar o el ataque que puedo hacer para acabar bases. Ya cuando tengamos el daño de tropa, vamos a intentar volver a jugar con helicópteros. Y a ver si nos da un mejor ataque, mejores tiempos. Y si no en todo caso, seguiremos. Si con helicópteros ya no funciona, veremos de volver a viejos. Pero obviamente teniendo el daño, los ataques tienen que salir mejores. Si estamos haciendo minuto 30, tenemos que sí o sí, obviamente, mejorar los tiempos. Capaz que a dos minutos, quién sabe, dependiendo del ataque que hagamos también. Pero tiene que haber un gran cambio. Porque si no con el daño de tropas no tenemos un cambio, la verdad que ahí sí que estamos jodidos. Tenemos que ser capaces ya de subir. Pues ya lo último que falta. Después faltaría la torre y hay algunos prototipos que yo no saqué. Pero la verdad que es un prototipo que tampoco igual me interesa sacar. Con el daño ya me arreglo. Y con el resto que nos queda de días, que nos quedan 5 días, trataremos de ahorrar un poco más. Y tratar de tirarnos 7 motores y a ver hasta dónde llegamos. Porque acá hay más salud de tropa, lo cual nos conviene para jugar un poquito más con helicópteros. Por ahora sí que ya veremos qué tal se da este final de temporada. Que todavía tenemos algo más de tiempo para pelearlo. Cualquier otra duda, pregunta, me lo dejan en la parte de los comentarios. Y nada amigos, después te voy a ir respondiendo en los comentarios porque ahora la verdad que no tengo tiempo. Y tampoco quiero que este video se alargue mucho más. Iré respondiendo, leyendo, a ver qué dejaron ahí y voy respondiendo. Un saludo para todos, un abrazo y hasta la próxima. Chau chau.